seleccionamos esto para crear boceto y lo que queremos hacer es eliminar la parte superior esta parte que tenemos aquí tenemos que unir como se muestra desde esa esquina hasta esa esquina y sacar toda la parte superior eso se hace con línea, proyectamos geometría primero, esa línea y esa línea y luego línea y vamos a unir ese extremo, se pone verde con este extremo hacia arriba y hacia acá ya hicimos un, ahora falta una línea entonces una vez creado el triángulo, modelo 3D, extrusión y quiero hacia el otro lado, corte material y ahí quedó bien hecha la pieza ahora recuerdan que adelante quedaba aquí con otra forma aquí quedó como está en el plano y faltaría hacer el radio 2 adelante y atrás y aquí abajo eso lo vamos a hacer enseguida radio 2 entonces impalmo y selecciono donde voy a hacer esos radios y aquí abajo me dice también ahí ahí y en la parte posterior verifico ahí, ahí y ahí y eso es lo último acepto y ahí quedó finalizada la pieza si quiero esconder ese plano de trabajo le hago clic visibilidad y se esconde igual que este que está aquí que es este visibilidad y se esconde guardar recuerden con el nombre de la pieza como aparece aquí soporte tensor importante guardar cada pieza por su nombre porque ahora en el siguiente paso vamos a juntar todas las piezas en un único archivo para ello vamos a crear un nuevo archivo pero ya no vamos a utilizar este formato .ipt ahora vamos a utilizar este tipo de archivos formato .iam este archivo o este tipo de archivos se utiliza para poder ensamblar las piezas que hemos creado por separado y que ahora este formato nos permite unirlas todas juntas y crear el mecanismo entonces seleccionamos este y se abre la siguiente interfaz ya aquí es distinto tenemos otros comandos de igual manera tenemos esto se pueden utilizar pero vamos a insertar solamente entonces cuando insertamos tenemos varias opciones nosotros vamos a utilizar la primera y la segunda bueno la segunda es la biblioteca que tiene el programa vamos a comenzar con la primera insertar y me pregunta ¿qué quiero insertar? piezas ¿de dónde? desde aquí conjunto tensor polea entonces voy a insertar primero el soporte si yo le hago clic me la previsualiza soporte abrir me alejo aquí yo puedo rotarlo si es que necesito por ejemplo ahí ahí clic y le inserto puedo insertarlo las veces que yo necesite en este caso solamente necesitamos una vez la pieza si sigo apretando clic me inserta más luego solo suprimir y se borra entonces este soporte lo vamos a fijar al centro de esta forma aquí fijo y raíz y luego aceptar ya entonces ahí me fijo me quedo como la vista inferior clic derecho vista actual como frontal ya y también la vamos a dejar de la de inicio va a ser la lateral esta entonces definir vista actual como inicio entonces fijo entonces insertamos el soporte y luego vamos a continuar insertando las demás piezas el eje por ejemplo abrir y aquí lo giro 90 grados en el eje Z es el que va hacia arriba clic derecho Z no se preocupen si la pieza no queda derecha como corresponde ya se puede girar aquí con rotación libre pero ahí es más fácil después para hacer la unión de las piezas insertar insertar nuevamente ¿qué más? el anive separador donde sea el cilindro ya insertémoslo ahí nomás para después girarlo ¿qué más? cilindro el eje inserté el soporte también la tapeta exterior y la interior ya ya ahí está bueno ¿qué vamos a hacer? para poder identificar las piezas vamos a hacer clic aquí clic en la pieza y le vamos a asignar un color para poder diferenciarla al momento de ir uniendo color así ya el eje aceptar selecciono esta color un color distinto aceptar esta les digo que un color aceptar aceptar un color bueno ahí ustedes pueden elegir el color que queda aceptar esa ya ahí el anillo el eje azul este es amarillo el anillo un verde entonces le asigné un color a cada uno para que al momento de montarlas podamos diferenciar las piezas aquí tengo que fijarme en el plano conjunto si estuvimos estudiando las primeras clases este ya y aquí nos dice todas las piezas que tenemos que insertar en el ensamblaje insertamos las piezas las piezas que no tienen norma en este caso son una, dos el soporte la tapeta interior el cilindro tensor anillo separador tapeta exterior y del eje son seis piezas tres, seis y son las que acabamos de insertar aquí una dos, tres cuatro, cinco, seis y insertemos las piezas que faltan para que vean la otra forma de insertar entonces falta una chaveta plana según esa norma esta norma no aparece las normas DIN se aparecen en el programa esta una no tendríamos que buscar en internet la equivalencia de esta norma con una DIN pero no es necesaria porque yo puedo buscar por el nombre chaveta y aquí me está diciendo anillo por alto por largo entonces yo puedo buscar una chaveta plana y sabiendo como en mi chaveta si ustedes se dan cuenta los bordes son redondeados aquí este eje me está malestando ese plano plano de trabajo visibilidad entonces como les decía estos bordes son redondeados insertar voy a buscar la chaveta en el centro de contenido recuerden todo lo que es normal yo lo puedo buscar en la biblioteca del programa de esta forma desde el centro de contenido me abre esta ventana y aquí busco chaveta enter y me muestra varias chavetas hay una con borde cuadrado borde redondo con una perforación una que son la mitad de un círculo esa es la que más se asemeja o esa busquemos en esta si está la medida que necesitamos aceptar entonces aquí me muestra la familia me pregunta cuál es el diámetro del eje donde va a ir la chaveta recordamos el diámetro es 26 entonces entre 22 y 30 y me dice que el ancho es 8 y el alto es 7 y yo necesito una de 20 de longitud como está especificado aquí 8 por 7 por 20 entonces eso es lo que tenemos aquí 8 por 7 por 20 si yo me cambio en los diámetros cambia el ancho y el alto entonces por eso tengo que seleccionar bien en qué diámetro estoy si estoy en uno menor me da otro alto y ancho en uno mayor también entonces justo está entre los 22 y 30 va a ser siempre 8 por 7 y el largo 20 podrían ser todo esto en largo seleccionamos eso si yo voy a vista de tabla tengo todas las características de las piezas ya según aquí está la norma DIN ya entonces está todo eso ahí seleccionar aceptar ahí está la chaveta la giro en X ahí se va a ir ahí clic ahí inserté la chaveta entonces nuevamente desde el centro de contenido ¿qué más tenemos que insertar? una tuerca según la norma DIN 934 entonces escribo 934 DIN aquí me dice que está me acerco el programa me sugiere que tuerca corresponde ahí me dice que no no hay una sugerencia no está disponible para esa posición para ese tamaño si yo giro esto se van a dar cuenta que te estoy insertando ahí no hay entonces mejor vuelvo a insertar 934 934 934 y me busco mejor la norma más actualizada que se va a pasar por la 24 032 entonces busco eso 24 032 y aquí aparecen otras esa y esta buscamos en esta doble clic y no está disponible a ver 24 a ver si le hago clic para que no supiera nada voy a comenzar un nuevo video